Ha comenzado la Semana Santa y también un fin de semana extralargo con récord de venta de pasajes. Hay un montón de gente entre ayer y hoy, un montón, la verdad es que no nos esperábamos que sea así, pensamos que no se iba a vender tanto, pero estuvo movido, muy similar a las fiestas, se movió un poco. ¿Cuáles fueron los destinos más elegidos? Bueno, Córdoba, también Salta, Jujuy, se vendió un montón y bueno, Buenos Aires siempre es fija, digamos. ¿Qué precios rondan, si tenemos que hablar un estimativo ya sea a Buenos Aires, a Córdoba o al norte? Al norte no sabría muy bien decirte porque esas son otras empresas, pero lo que es Buenos Aires, Córdoba y entre 30 y 40 más o menos, rondando y también algunos que tenían promociones económicas, supongo que la gente en realidad también ocupó mucho las tarjetas, la gente también trata de darse como un gustito, como estamos todos un poco complicados. Más la gente que llegó desde Buenos Aires sobre todo y la gente que salió más a Córdoba. Bueno, buena opción entonces este fin de largo y sobre todo también con grandes expectativas para todas las empresas si hubo movimiento. Sí, la verdad que sí. Fue como un cierto alivio también para lo que es el turismo porque también mucha gente al interior de acá de la provincia o viajes cortitos que también van a ver a los familiares, pasar Pascua y esas cosas. Así que fue como un alivio para nosotros también las ventas. Como te dije, no teníamos esperanzas y nada, se vendió, se movió, así que contentos por eso. ¿Hacia dónde viajan? Ah, Formosa. ¿Lo mismo los dos? Sí, los dos. ¿Van por estos días de fin de largo, por algo en especial? ¿Son de allá? Sí, somos de allá y vamos por este fin de largo aprovechando que son como seis días. ¿De dónde llegó? De Buenos Aires. ¿Cómo, o sea, vino a pasar unos días de fin de largo? ¿Tiene familia acá? Sí, 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 vino a pasar en la casa de mi hermano. Bueno, se aprovechan muchos días entonces. Sí, 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 la verdad que sí. ¿Cómo? ¿Familiar ustedes? Sí. Bueno, entonces muy buenos estos días para pasar lo lindo en familia. Sí, perfecto, perfecto. Hacia Formosa. ¿Hacia Formosa te vas a pasar con la familia? ¿Sos de allá? Sí, 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 soy de allá, pero estoy de acá. Me voy a visitar a mi familia, a disfrutar de la familia. De Buenos Aires, ella también. ¿Hace cuánto no lo ve? Y tres meses. Ah, bueno, entonces se aprovechan estos días. Sí, por supuesto. A Formosa. ¿A Formosa? ¿Son de allá? Sí, sí. Entonces se van y aprovechan a pasar unos días. Sí, sí, Semana Santa con la familia, desde enero nos los vemos. ¿A cuánto consiguieron los pasajes? A 7.000, pero con un mes de anticipación. Claro, hoy en día están un poco más caros, ¿no? Si se saca sobre la fecha. ¡Suscríbete al canal!